No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no El día de mujer, ahí viene, mi dulce tentación no, ahí viene, mi dulce tentación no, no, ahí viene, mi dulce tentación no, no, ahí viene, no, no, no. Mi dulce tentación, mi dulce tentación, mi dulce tentación, no, no, no. En tus eternas, yo no no, en tus eternas, yo no no En tus eternas, yo no no, en tus eternas, yo no, en tus eternas, yo ¡Honro! Gracias. Viva la Revolución Mexicana Esta canción está dedicada a un buen amigo nuestro que nos hizo un vídeo con un camión Se llama Maralo Soriano, esta canción se llama Cielo del Sur Bajo por la carretera, voy hacia la frontera, que nos separa a ti y a mí El polvo del amanecer, tú desperta y del viejo te saldrás cuando escuches el motor Vivo en un camión sin ruedas, al lado de la carretera, a mil kilómetros de ti Allí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré Cielo del Sur Cielo del Sur Nunca te podré olvidar Mi hermano me aconsejó, no te escapes, que es peor, fue la última vez que habló Y otra vez a una autopista, como un lobo solitario, voy siguiéndote la pista yo Vivo en un camión sin ruedas, al lado de la carretera, a mil kilómetros de ti Y allí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré Cielo del Sur Azul Cielo del Sur Nunca te podré olvidar Cielo del Sur 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 Cielo del Sur